Escuchas la radio católica de Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Vamos a distribuir esta homilia en tres partes. La primera parte vamos a hablar acerca de lo que nos dice el Evangelio. Comencemos con algunos ejemplos muy prácticos de nuestra vida. Cuando se fundaban los pueblos y se trazaba la distribución de las cuadras, de las calles, de las carreras, siempre se dejaba un espacio para la plaza central del pueblo. Y en el centro de esa plaza se sembraba un árbol, pensando siempre en un tipo de árbol que pudiera crecer, que pudiera también extender sus ramas, que pudiera fortalecerse, permanecerse y sobre todo que pudiera permanecer en el tiempo, que pudiera permanecer no sólo por años, sino incluso siglos. Y por eso nosotros encontramos como en muchos lugares del mundo hoy hay un gran cuidado de estos árboles sembrados generalmente en el centro de estos pueblos y que son árboles que tienen muchos años, 50, 100, 200 o más años legendarios. Unos años que han visto pasar muchas generaciones, pero en los que esos árboles han permanecido siempre allí, donde fueron sembrados, firmes, creciendo, soportando muchas veces también las inclemencias del tiempo, el frío, el agua, el sol, el calor, la tierra, el viento, los rayos, las sequías y muchas veces también el maltrato de las personas. Pero esos árboles se mantienen ahí, firmes. Y ustedes creo que recordarán cómo aquí en nuestro estado Táchira, en muchos de nuestros pueblos, en muchas de nuestras plazas, se conservan árboles desde hace muchos años y siglos. Y los que han visitado nuestro seminario diosesano Santo Tomás de Aquino habrán visto allí frente al bloque Jericó el edificio de habitaciones de los seminaristas que está subiendo de la piscina un pino muy bonito que se yergue allí alto, siempre con vida. Ese árbol lo sembró el padre Luis Enrique Blanco, quien hoy habita precisamente allí en aquel edificio. Lo sembró cuando él era seminarista. El padre acaba de cumplir años y dentro de unos días cumplirá también 49 años de vida sacerdotal. Entonces, fíjense, ese árbol tiene más de 50 años allí. Y es un árbol que sigue creciendo. Es un árbol que se mantiene. Es un árbol que ha permanecido. Bueno, pues, la palabra que más se repite hoy, desde la segunda lectura, la aclamación antes del Evangelio, pero sobre todo en el Evangelio, es la palabra permanecer. La palabra permanecer. Ya en la segunda lectura dice, quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Es la fidelidad de Dios. Dios permanece siempre. Dios existe desde siempre, existirá para siempre, y Dios no cambia. Pueden cambiar las generaciones de seres humanos. Pueden cambiar las circunstancias del tiempo. Pueden venir los tiempos de crisis, como los tiempos de abundancia, en los que se está muy bien. Pero Dios no cambia. Dios sigue siendo siempre Dios. Sigue siendo el mismo. Y sobre todo sigue siendo el Dios fiel a su amor. El Dios que es fiel a su alianza. Porque Él permanece y permanece fiel. Por eso el Evangelio es toda una invitación a que nosotros respondamos a esa fidelidad de Dios con nuestra fidelidad. que así como Dios permanece fiel a su amor, que también nosotros permanezcamos fieles. De hecho, la primera vez que aparece en el Evangelio de hoy, dice, en los labios de Jesús, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y yo en ustedes. Las dos fidelidades. La fidelidad de Dios, que es la fidelidad en su Hijo Jesucristo. Y la fidelidad de los que hemos sido hechos discípulos de Jesucristo. De hecho, en la primera lectura se nos habla precisamente de el discípulo. Pablo. Dicen, no creían que se hubiera convertido en discípulo. No creían que él se hubiese convertido en discípulo. Y al mismo tiempo, nos dice luego más adelante, él, habiéndose convertido en discípulo, se convirtió también en un testigo. Primero se hizo discípulo y siendo discípulo se hizo testigo de Jesús, testigo de su resurrección, testigo de la fidelidad de Dios. Y eso mismo, perdón, esa es la misma dinámica del Evangelio. Permanecer en Cristo es ser fieles a Jesucristo. Es dejarnos convertir en discípulos de Jesús para estar con él, para permanecer con él. Y luego de esa experiencia de haber estado con Jesús, poder salir y llevar a Jesús a los demás. Poder ser testigos de Jesús en medio del mundo. Y así precisamente termina el Evangelio de hoy. Dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. No basta con decir yo soy discípulo de Cristo, sino que es necesario llevar vida de discípulo. Y luego hay que dar testimonio de ser discípulo, que se manifieste nuestra identidad de discípulo de Jesús y sobre todo que sean los frutos de ese discipulado los que den garantía de nuestra fidelidad al Señor. Pero fíjense ustedes lo que nos enseña luego más profundamente esta parte del Evangelio que hemos escuchado hoy. En primer lugar, es una dinámica entre tres personajes. El Padre, que es Dios, quien es el viñador, es el dueño del terreno, es el sembrador primero. El Hijo, que es Jesucristo, Él es la vid, la planta, ese nuevo árbol que ha sido sembrado en el nuevo paraíso, pudiéramos decir, así como en el centro del paraíso terrenal Dios sembró un árbol, así también en el nuevo paraíso que es la Iglesia, el Padre Celestial ha sembrado una vid, una planta, un árbol que es su Hijo Jesucristo. Y nosotros, que somos los bautizados, los discípulos de Jesús, que somos los sarmientos, que somos las ramas de esa planta que es Jesús, sembrada por el Padre Dios en el mundo, en la humanidad. Por eso, queridos hermanos, en primer lugar, es una invitación a la fe. Dice Jesús, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. ¿Por qué Jesús dice yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador? Porque los que habían sido puestos por Dios en el mundo como una vid, el pueblo de Israel, dejó de ser esa verdadera vid cuando dejó de ser fiel al Señor. cuando dejó de ser discípulo del Señor, cuando ya dejó de producir esos frutos de santidad, cuando ya no reconoció a Jesús. Por eso, Jesús dice yo soy la verdadera vid, yo soy el nuevo Israel, yo soy el nuevo signo concreto, la realidad concreta de la salvación para toda la humanidad. Pero no es por mi iniciativa, ha sido el Padre quien me ha enviado, es Él quien me ha sembrado en medio de la humanidad, el Padre celestial. Por eso, hemos encontrado tantas veces en el Evangelio ese testimonio del Padre, este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo, este es mi Hijo, este es mi Hijo, el Padre presenta a su Hijo y nos invita a reconocer a su Hijo, nos invita a escuchar a su Hijo. Por eso, el primer momento es el momento de la fe que reconoce a Jesucristo y por eso es el primer momento de nuestra conversión, el reconocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que le sucede a Pablo cuando camino de Damasco es llamado por el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿y tú quién eres? Señor. Y el Señor se presenta. Y precisamente ahí comienza el primer momento de Pablo, creer realmente que aquel a quien él perseguía ese es Jesucristo, ese es el Mesías, ese es el Salvador, ese es el Señor y por eso el primer momento es creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo y unirse a Jesucristo. Queridos hermanos, este es el primer momento de nuestra vida cristiana, creer en Jesús, pero esa fe la tenemos que renovar continuamente, todos los días y a cada instante de nuestra vida, creer en Jesucristo, escuchar la voz del Padre que nos invita a reconocer a su Hijo y que nos invita a escuchar a su Hijo. Luego dice algo muy importante, ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, es decir, las palabras que yo les he dicho y que ustedes han escuchado, el primer momento es, pues, es, perdón, el segundo momento es escuchar la palabra de Jesús, escuchar la palabra que el Señor nos dice. Por eso, queridos hermanos, en la liturgia de la Eucaristía, lo primero es escuchar la palabra, es escuchar a Jesús, es escuchar a Cristo, es escuchar al Señor que nos habla. Y esta palabra, esta escucha atenta, esta escucha en la fe, en la palabra, es la que nos purifica en primer lugar. Por eso, al inicio de la misa hay un momento de purificación, de perdón, un momento en el que el Señor nos transforma. Y la predicación de la palabra es necesaria para la conversión, por eso es una de las tareas más importantes de la iglesia y de todo cristiano, la predicación de la palabra, el anuncio de la palabra, porque escuchando la palabra viene la fe, escuchando la palabra somos confirmados en la fe, por la escucha de la palabra viene también el reconocimiento de nuestros pecados, viene el arrepentimiento, viene la conversión y la adhesión que nos hace discípulos de Jesús. Quiero confiarles algo muy íntimo. Muchas veces en la Basílica de Tariva he prestado el servicio de la confesión, mientras otros sacerdotes celebraban, presidían la Eucaristía. Y notado, notaba mucho que terminada la homilía, muchas veces se acrecentaban las filas de personas que venían para confesarse y muchas veces veía como terminada la homilía, la gente se levantaba de sus puestos y se venía rápidamente para tratar de poder confesarse ese día y eso me causaba una gran impresión muy positiva en primer lugar de la homilía, qué importante es la homilía y la gran responsabilidad que tenemos los sacerdotes de preparar bien nuestras homilías y de hacer homilías que sean significativas, que sean el anuncio de Jesucristo, el anuncio de la palabra de Jesús que ilumine la conciencia de las personas que nos están escuchando y los lleve precisamente a la conversión, al reconocimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, la vid sembrada por el Padre en su iglesia y en el mundo. Y por eso también invito a los fieles a poner atención a la homilía. Muchas veces vemos como la gente se distrae con el celular, se distraen haciendo otra cosa, algunos en el momento de la homilía incluso se salen de la iglesia y están pendientes cuando termina la homilía para regresar otra vez, como si la homilía no fuera importante. Por eso no basta con que el sacerdote haga una buena homilía, es necesario que también los fieles pongan atención a esa homilía, que escuchen en primer lugar con atención las lecturas que se proclaman, pero que también abran su mente y su corazón al Señor que les habla por medio de la homilía y que se dejen iluminar y se dejen tocar, se dejen transformar por la fuerza de esa palabra, por el eco que esa palabra puede encontrar en sus mentes y en sus corazones, por eso no basta simplemente con escuchar, sino que sobre todo hay que dejar que esa palabra, así como la sabia que pasa del tronco a las ramas, esa sabia que es la palabra de Cristo penetre en lo más íntimo de nosotros y nos haga capaces de producir los frutos que estamos llamados a producir, por eso es importante hacer bien la humilía, pero también es necesario y es importante que los fieles sigan con atención, no tanto al sacerdote, sino al Señor que les habla por medio del sacerdote, no tanto a las palabras que dice el sacerdote, sino a las palabras con las que el Espíritu Santo los ilumina y recuerdo unas palabras de San Agustín que dice que hay dos maestros, el maestro exterior que dice lo mismo que escuchan todos, pero el maestro interior que es el Espíritu Santo que es el que hace resonar en el corazón de cada fiel aquellas palabras que son dirigidas para él. Por eso usted no se preocupe si los otros están escuchando el que está a su lado y más bien no lo distraiga y usted no se deje distraer sino esté atento porque el Señor le está hablando a usted y usted no deje que se pierda ese mensaje que el Señor le está dirigiendo a usted y será distinto para cada uno porque distinta es la vida de cada uno de nosotros distintos son los problemas las dificultades también los y los momentos que cada uno de nosotros está pasando y el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros y por eso es bonito cuando la gente le dice a uno padre me gustó mucho esto o me gustó aquello me tocó esto en mi corazón este es el mensaje que Dios me ha dado hoy para mi vida por eso cuando ustedes escuchen la homilía díganle Señor Espíritu Santo que me estás diciendo que me estás diciendo a mí a mi vida a mi vida personal a veces cuando nos distraemos y pensamos en la vida ajena pasa lo que me ha sucedido algunas veces que al final de la misa viene la gente algunas personas algunos y me dice padre usted el otro domingo va a volver a decir eso que dijo hoy y uno le dice no porque el evangelio es otro Dios padre es para traer a mi esposo o para traer a mi esposa o para traer a mi hijo o traer a mi hija padre porque lo que usted dijo hoy eso era preciso para mi marido eso era preciso para mi mujer eso era lo que tenía que estar escuchando aquí mi hijo padre o eso era para mi vecina porque estamos pensando en la vida del otro y no en la vida mía en lo que el señor me está diciendo a mi el señor me habla es esa palabra y tenemos que ser fieles permanecer que importante es esta palabra permanecer y esa es la gran promesa de Jesús cuando él dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo yo permaneceré con ustedes yo permaneceré siempre con ustedes hasta el fin del mundo y que le decimos nosotros al señor señor yo permaneceré siempre junto a ti yo permaneceré siempre junto a ti permanecer nosotros fieles al señor porque cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión o decidimos unidos a la vid beber esa linfa vital que nos transmite cristo que es la vida de la gracia que es su palabra o si nos desgajamos de cristo terminaremos en el fuego el fuego que quema el fuego que lamentablemente es signo precisamente de que la libertad humana nos hace a nosotros responsables de nuestro destino dios dios es dios 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 permanece dios no cambia ni su amor ni su misericordia ni su bondad y dios es un dios que está siempre esperando y yo que hago permanezco unido a dios y si a lo mejor por un instante me desgajé de ese tronco que es cristo si por algún instante me alejé de dios lo estoy buscando nuevamente para ser nuevamente injertado en él porque esa es nuestra esperanza así como una rama que ha sido arrancada si es injertada nuevamente a esa a ese tronco y nuevamente recibe esa vida puede volver a dar fruto igual nosotros por eso no tengamos miedo al pecado que a lo mejor hayamos cometido no le tengamos miedo a esa experiencia a lo mejor en la que nos alejamos de dios sino que busquemos nuevamente aferrarnos al señor para que volvamos a recibir esa linfa vital que él nos transmite y volvamos a tener vida la vida que él quiere comunicarnos para que no terminemos en el fuego que nos destruye por eso queridos hermanos tenemos que mantenernos unidos a cristo o si nos hemos separado de él volver a abrazarnos a él pero hay otro mensaje muy importante aquí y es el siguiente dice que el padre también poda para que para que todo aquello que ya hace estorbo todo aquello que nos roba esa linfa vital ya no esté más y podamos entonces gozar de esa vida nueva a veces en nuestra vida se nos pegan muchas cosas ustedes han visto por ejemplo como a veces en las plantas del hogar si están muy bonitas pero llegan los animalitos y se le pegan y se llenan de esos animalitos que hacen esos animalitos le consumen la linfa vital a esas plantas hasta que se mueren se destruyen y las botamos que pasa con lo que hacen los bachacos llegan y arrancan todo lo que consiguen y dejan esos troncos vacíos sin hojas sin ramas a veces también por eso queridos hermanos el señor nos purifica el señor nos va quitando todo aquello que nos roba esa linfa vital de la gracia el señor nos va quitando todo aquello que nos hace estorbo el señor nos va quitando todo aquello que nos pesa todo aquello que está en está en nosotros y que nos impide gozar de esa vida divina y de esa alegría y de esa felicidad que solo el señor nos comunica el señor nos poda nos quita todo aquello que nos roba la verdadera vida que es la vida que solo dios puede darnos por eso no tengamos miedo cuando el señor nos poda no tengamos miedo cuando el señor viene y nos va quitando todo aquello que nos estorba porque eso es liberación eso es liberación hay muchas cosas en nuestra vida que son un estorbo un impedimento a la acción de dios y a nuestra verdadera felicidad pues alegrémonos más bien y démosle gracias a dios que viene a quitarnos todo eso que nos hace estorbo en nuestra vida y los dos temas que quedan son muy breves para que no se asusten nos dicen uy dios mío si ese era el primero en segundo lugar quiero referirme a la segunda lectura dice algo muy bonito aquí puesto que cumplimos los mandamientos de dios y hacemos lo que le agrada ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos yo me acuerdo de una santa santa teresita que dijo pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra ella sabía que si moría y se iba para el cielo eso no implicaba desprenderse del cielo desentenderse perdón de la tierra desentenderse de los demás sino dice pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra y que era lo que le daba que era lo que le daba a ella tanta seguridad para poder decir estas palabras porque ella pensaba dios no me negará nada en el cielo porque yo no le he negado nada aquí en la tierra dios no me negará nada en el cielo de lo que yo le pida porque yo no le he negado nada de lo que él me ha pedido aquí en la tierra esos son los santos hermanos que experiencia tan profunda tan hermosa la de esta jovencita porque murió joven y después también un grande sufrimiento pero ella estaba segura que ella no le había negado nada a dios que todo lo que dios le había pedido ella se lo había dado con generosidad pues la generosidad de dios no se podía hacer esperar y por eso ella estaba segura que desde el cielo iba a poder conseguir todo lo que ella le pidiera a dios para sus hermanos aquí en la tierra nosotros queridos hermanos hemos sido bendecidos grandemente por dios con los beatos que ya tenemos y especialmente el beato José Gregorio Hernández porque él también fue uno que le dio todo a dios que no le negó nada a dios y por eso él es nuestro intercesor en el cielo y por eso nosotros hoy los venezolanos podemos sentirnos felices contentos y muy agradecidos con dios y con la iglesia porque es un hijo de la iglesia por eso tenemos que darle gracias a dios que nos ha regalado un intercesor en el cielo porque el beato José Gregorio Hernández nunca se ha desentendido de nosotros siempre ha intercedido cuántas gracias uno escucha continuamente los testimonios de miles y miles cientos de miles de personas y yo quiero contarles una experiencia muy bonita que me sucedió viendo ayer los videos de cómo se celebró la beatificación en otros países del mundo me acordé de una señora que yo tuve ocasión de visitar en un pueblito cerca de Nápoles en Italia esa señora hace muchos años le habían descubierto un tumor y esa señora en sueños vio a un médico vio a un médico y el médico le dijo que estuviera tranquila que ella se iba a sanar y resulta que ahí en Nápoles hay un médico que también goza del honor de los altares y pues pensaban que era ese médico pero ella decía no él no es él no es el que se me apareció y ella veía las fotos y ella veía las estatuas y todo de ese decía no, no es él él no es hasta que un día le llevaron una imagen de José Gregorio Hernández y ella inmediatamente dijo ese fue el que se me presentó en el sueño y me dijo que no tuviera miedo porque yo iba a sanar ella lo reconoció inmediatamente no lo confundió fíjese tuvo una plena y absoluta seguridad cuando vio la imagen de José Gregorio Hernández fíjese como José Gregorio Hernández no solo ha intercedido por nosotros los venezolanos sino por gente en todo el mundo pues cuanto más nosotros los venezolanos tenemos que hoy confiarnos a su intercesión para todas nuestras necesidades porque él no le negó nada a Dios Dios no le negará nada para nosotros y por último quisiera referirme a un punto de la primera lectura muy concreto terminando la primera lectura dice en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea Galilea y Samaria con lo cual se iban consolidando progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo las comunidades cristianas queridos hermanos aquí están las primeras reflejadas las primeras comunidades cristianas que existieron en unos lugares muy concretos del mundo Judea Galilea y Samaria también nosotros en nuestro estado Táchira en nuestra diócesis de San Cristóbal tenemos las comunidades cristianas de base de hecho el proyecto de nuestra iglesia diosesana es comunidad de comunidades comunidad de comunidades comunidades de fe que están unidas todas precisamente por animadas y unidas por el Espíritu Santo por eso yo los invito mucho a que ustedes se identifiquen con sus comunidades eclesiales de base que son las comunidades cristianas de base y que hagamos realidad estos tres puntos que dice hoy la primera lectura se iban consolidando tenemos que consolidar nuestras comunidades cristianas de base nuestras comunidades eclesiales de base en todo el Táchira en todas las parroquias están las comunidades eclesiales de base únase usted a su comunidad eclesial de base no intente ser un cristiano desgajado sino sea un cristiano unido a la vid que es Cristo en su iglesia nosotros no podemos vivir un cristianismo individualista aislado cada uno hacerse su propio catolicismo su propia religión sino que estamos llamados a vivir como comunidades cristianas de fe por eso tenemos que ir consolidando las comunidades cristianas de base en segundo lugar progresaban en la fidelidad a Dios es decir permanecer que triste cuando la gente se pone a pelear se pone a discutir por peleas de poder por parecer por gustos comienza a generar las divisiones y entonces se separan de las comunidades eclesiales de base y comienzan a hacer un grupito aparte y se aíslan no dice progresaban en la fidelidad a Dios es decir permanecían ahí eran constantes por eso tenemos que ser fieles a la comunidad pero hay personas que incluso van pasando de una comunidad a la otra si aquí no me satisfacen mis caprichos me voy para la otra comunidad de base a ver si allá si me satisfacen los caprichos como allá tampoco entonces me voy para otra y son esos cristianos que van de comunidad en comunidad creando problemas creando dificultades pero no se dan cuenta que son ellos los que la llevan porque el problema lo llevan ellos por dentro entonces no queridos hermanos tenemos que permanecer fieles y en tercer lugar dicen y se multiplicaban esas comunidades cristianas muchas veces la gente no sabe a donde ir pues si usted puede dígale mire busque la comunidad eclesial de base y si no funden una comunidad eclesial de base hablen con el párroco hablen con el sacerdote de su comunidad y formen una comunidad eclesial de base no digamos bueno es que ya hay bastantes no eso es como los sacerdotes hay gente que dice uy en el Táchira hay muchos sacerdotes muchos pero insuficientes igual podemos decir hay muchas comunidades eclesiales de base ya pero no están todas las que deberían estar no son suficientes por eso tenemos que multiplicar las comunidades eclesiales de base porque así es la gracia de Dios la gracia de Dios no crea grupos cerrados sino que la gracia de Dios nos abre allí donde sopla el Espíritu Santo queridos hermanos démosle gracias al Señor por el don de su palabra por esta savia con la que Él nos nutre nos alimenta nos fortalece y nos fecunda para que nosotros también demos frutos de fidelidad fruto de discípulos frutos de santidad para la gloria de Dios y la salvación de la humanidad fruto de discípulos fruto de discípulos fruto de discípulos